Me siento sensible, nostálgico, sin duda un proyecto que nos marcó a muchos, tanto a los que estuvimos arriba del escenario como al público que tuvo la oportunidad de verla, de disfrutarla. Sin duda dejamos huella y eso es lo que me deja muy contento. Gracias, gracias en verdad por tanto cariño.